La Fiesta de la Música, un evento organizado por la Alianza Francesa de Cali y que tuvo una masiva asistencia de los caleños. Janely Riascos con el informe. Cali es la ciudad cultural de Colombia y por ende grandes eventos sociales y artísticos son realizados en esta. La Fiesta de la Música fue un evento realizado el pasado fin de semana en dos sitios emblemáticos de la ciudad. El primero el día viernes en el Teatrino del Museo de la Tertulia y el día sábado en el Parque del Perro. Mi nombre es Marcos, soy Suárez Arciniegas y tocó la zampoña con el momento de viento. La verdad es muy importante porque es la posibilidad que tiene la comunidad de acercarse al arte y la cultura. O sea, es decir, la seguridad cultural es tan importante en estos tiempos, digamos, de crisis social. Que la gente tenga la alternativa de reencontrarse con las tradiciones, que tenga la posibilidad de ver nuevos formatos artísticos y culturales, como lo que escuchamos al fondo, con artistas locales, regionales, nacionales, inclusive artistas internacionales. Bueno, invitamos a toda la comunidad de Cali, del Valle del Cauca, de Colombia, a que asistan a todos los eventos que se realizan en esta ciudad, en el Teatrino de la Tertulia, en el Centro Histórico de Cali, en el Teatro de los Crestales, hay muchas posibilidades en la biblioteca departamental. Y el arte y la cultura es una opción, un camino para nuestros niños y para nuestros jóvenes tengan una posibilidad de soñar y tener una mejor calidad de vida. Bueno, mi nombre es David Sombera. Este evento me parece que es muy bueno, debido a que la tertulia de por sí ha estado muy sola. La escena del arte no mueve mucha gente, entonces yo creo que la música ayuda a que se masifique lo que serían las cosas que se programan acá. El hecho de apoyar los talentos locales, de brindarle a los artistas nuevos espacios para que se den a conocer, es muy importante. Yo considero que estos espacios deberían de brindarse más y que los que vayan a participar tengan unas buenas condiciones en las cuales poderlo hacer. Me llamo Lisette, el evento me ha parecido muy incluyente, me ha gustado mucho, está muy bien organizado. Sí, deberíamos incluir más los artistas locales, no solamente en la tertulia, sino en otros lugares públicos. Este evento fue realizado por la Alianza Francesa para Todos los Ciudadanos Caleños, en donde se pasaron dos increíbles noches llenas de folclor e intercambio cultural con artistas reconocidos de la ciudad. Este es un informe de Janel Guirriascos para La Voz, el noticiero de Nuestra Gente.